Todo lo que la vida tiene que ofrecer, sus esperanzas, sus sueños, sus logros y decepciones con ella a partir de hoy. Ariadna, tomas a Rogelio para ser tu amado esposo, para amarlo, consolarlo, honrarlo y respetarlo, para compartir todo lo que la vida tiene que ofrecer, sus esperanzas y sus sueños, sus logros y decepciones con él a partir de este día hacia adelante. El anillo de bodas es un círculo ininterruptido que simboliza el amor interminable y eterno, y es un símbolo visible que representa su compromiso interior el uno con el otro, que su vida juntos sea bendecidas con felicidad eterna. El anillo vas a repetir después de aquí. Al colocar esta anillo en tu mano...